...hombre muerto, pensé, para empezar, a volar en pedazos su auto, y si no entiende, entonces voy a liquidarlo. Sus amenazas sonaron tan serias que tenía por mi vida, decidí pedirles a mis amigos y conocidos que le hicieran la vida imposible en la prisión, y se aseguraran de que nunca salieran. ¡Suscríbete al canal!